Si no le contesto, se desespera Si no le contesto, se desespera El sentimiento vive trompecadísimo Julio no te entiendo, algo dejas de ejemplo De juntar corazones, un esperto en conexión Te fallaron las flechas y de tantas violetas Que porque regalado en mi jardín no hay una flor Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que ya no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya me he pañado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Pues dile al amor Quiero estarlo en mi vida, darle mi despedida Cuéntame las razones Júpido no te entiendo Si la suerte me odia, me ha dado por herencia La fortuna del desamor Y te pido disculpe el paz, pero no a cierta zona Mis errores son largos, aunque no sea tu intención Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que ya no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya me he pañado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Pues dile al amor, que no toque mi vida Dale mi despedida, cuéntame las razones No te pido disculpe mi calendario Mi cita señora, no sé si se trata de amor Vete, oí más canciones No quiero ver flores, si ni se trata de amor Me guarde a mi sentimiento Evitando momentos de desilusión Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que ya no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya me he pañado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Pues dile al amor, que no toque mi vida Dale mi despedida, cuéntame las razones Música 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 Música